¡Atletas! ¡Listas en 3, 2, 1! Estamos 1-0 para famosos. Daniela ya va entrando a la piscina. Atrás de ella llega Verónica. El inicio de la competencia puede marcar el espíritu del equipo a lo largo del juego y es muy importante no dejarse sacar ventaja al comienzo. Daniela va adelante y entra primero en el ring de obstáculos. Pero Verónica también entra con fuerza. Daniela acciona la palanca y cae. ¡La rastrera final! Lo mismo hace Verónica que le va pisando los talones. Daniela llega a la zona de lanzamiento. Agarra las primeras pelotas y va a hacer su primer lanzamiento. Falla el primer tiro por mucho. ¡Lanza! Verónica también lanza. Falla el primero, pero el segundo es certero y logra la primera pelota dentro del embudo. Daniela lanza. Logra también una pelota dentro del embudo. La primera que enceste, que es Verónica, que encesta su segunda pelota. Le da el primer punto a contendientes. ¡1-1! Atletas, listos en 3, 2, 1... Ambos perdieron en sus rondas anteriores. Están ya en la piscina. Alando el cable para avanzar sobre la balsa. Rey se lanza con increíble fuerza y llega muy adelante. Va sacando cierta ventaja. Ya está saliendo de la rastrera ascendente y entrando y volando. Con los obstáculos, a pesar de su pequeña caída al final. Freddy está en los obstáculos. En el rin de obstáculos. Va saliendo de ellos y acciona la palanca cuando Rey está preparando su primer lanzamiento. Lo hace y en efecto encesta el primero. Uno más y esta ronda será de él, pero no lo logra. ¡Vale, pasate, moto! Freddy Rincón está ya llegando a hacer su primer lanzamiento. Tiene el embudo por delante. ¡Lanza! ¡Es un éxito! Hace el segundo lanzamiento y falla cuando Rey encesta su segunda pelota y gana. Un punto más para contendientes. ¡7-4! ¡Listas en 3! ¡2, 1! Entran en el puente colgante. Verónica cae, pero sigue su camino. Lo retoma rápidamente. Están ya en la balsa. Ambas están en su segunda ronda. Y ambas ganaron las rondas anteriores. Un juego extremadamente importante. Están ya en la rastrera. Van saliendo. Casi tropieza Verónica, pero se recupera con rapidez. Isabel está ya en la palanca. ¡Acciona! Va entrando en la rastrera final. Atrás de ella va Verónica, que no se deja sacar ventaja. Isabel prepara sus lanzamientos. Verónica hace lo mismo. Primer lanzamiento de ambas. ¡El de Verónica! Es un éxito y tiene ya una pelota dentro. Isabel vuelve a lanzar, pero no logres estar aún la primera. Hace su siguiente lanzamiento, que es un éxito. Ambas tienen ya una pelota dentro del embudo. Cada una de ellas. Pero Verónica consigue meter la segunda. Y le da un punto más a contendientes. Y celebra el empate con su baile habitual. ¡Siete, siete! ¡Listos! En tres, dos, uno... Hay mucho, mucho, mucho en juego en esta ronda. Están ya en la piscina. Emerson se lanza de clavado. Emerson entra ya. En el ring de obstáculos. Está accionando la palanca. Pero atrás llega el luchador a hacer lo mismo. Emerson vuela bajo esa rastrera final y llega a la zona de lanzamiento. Prepara sus tiros. Mientras el luchador llega, y va a hacer lo mismo también. El primer tiro de Emerson a continuación. Y es un tiro certero, pero el del luchador también. Cada uno de ellos tiene ya una pelota dentro de la cesta. El luchador hace su siguiente lanzamiento y falla. Emerson se prepara, lo hace. Pega en el palo del aro, pero no. Ambos se preparan, es un punto muy importante. Y es Emerson quien rompe el desempate a favor de los famosos. El marcador es ahora 8-7. Atletas listas en 3, 2, 1... Ambas se encuentran en su primera participación el día de hoy. Y mira, se tropieza. Vuelve rápido y sale del puente colgante. Lucía se lanza primero sobre la piscina. Pero Viviana lo hace con fuerza y no pierde ventaja. Ambas pasan con agilidad a la rastrera. Están ya en la zona de obstáculos. Lucía salta con mucha facilidad y acciona la palanca. Pero atrás va Viviana. Caen ya las rastreras finales. Están saliendo al mismo tiempo y llegando a la zona de lanzamiento. Viviana agarra para hacer sus primeros lanzamientos. Lo mismo hace Lucía. Se prepara y miran el objetivo. Viviana falla. Lucía también. Segundo lanzamiento. Viviana en sexta tiene una pelota dentro del embudo. Recuperan sus pelotas. Viviana ya tiene la suya en sus manos. Hace el tiro. Pero no lo logra. Lucía hace su lanzamiento. Tiene ya una pelota dentro del embudo. Cada una tiene una dentro. La próxima en que se están. ¡Y es Lucía!